Guillermo del Rivero León es el secretario de gobierno, está en la línea telefónica y platico con él. Telereportaje presenta la entrevista con Emanuel Sivilla. Las acusaciones han sido represión, intolerancia, gobierno golpeador. Guillermo, muy buenos días, ¿cómo estás? Don Emanuel, muy buenos días, qué gusto saludarlo a usted, a su equipo de trabajo y desde luego al amplio auditorio de telereportaje. Y de manera contundente te manifiesto que en Tabasco no existe un gobierno represor, por el contrario, Emanuel, se vive un cambio auténtico donde siempre ha prevalecido el diálogo. Aquí en Tabasco, lo he dicho en otras ocasiones, hoy te lo reitero, no se reprimen las ideas, por el contrario, insisto, no le apostamos a la unanimidad ni al pensamiento único. Pero así también, como te estoy manifestando de manera contundente que no somos un gobierno represor, también de manera enérgica te comento que esto no significa que por ningún motivo vamos a ser rehenes del chantaje. Pues está claro que no puede existir diálogo con amenaza, con amago, sobre todo cuando se afectan derechos de terceros, Emanuel. Eso no lo podemos permitir. Las ocho de la mañana en Punto estamos platicando con el secretario de Gobierno. Han señalado los maestros que se les debe el retroactivo que debió pagarse el 30 de junio. ¿Esto es así? Mira, Emanuel, aquí te quiero precisar algo también. De manera muy clara, no se les adeuda a los maestros ni una sola quincena que les ha estado pagando sus salarios de forma continua. Incluso, Emanuel, se les dijo desde el día lunes que se les iba a pagar la próxima semana, además de su quincena normal que les corresponde, su segunda quincena de julio, pues, que se les iba a adelantar la primera quincena de agosto. Ahora bien, el reclamo que hacen es por el pago del retroactivo del incremento salarial. Este retroactivo fue convenido con el gobierno federal en el mes de mayo. Entonces, no tenemos una fecha precisa por parte de los gobiernos estatales, porque son todos los gobiernos de las entidades que estamos en esta situación, para pagar en una determinada fecha. Sin embargo, como se ha establecido, se va a pagar el retroactivo al gobierno, de lo que respecta al retroactivo del pago federal, se van a hacer las gestiones para que este sea realizado la próxima semana, pero le compeste al gobierno federal. Y por lo que respecta al retroactivo del gobierno estatal, será pagado durante el mes de agosto. ¿Por qué ellos dicen, Guillermo, que debió pagarse el 30 de junio? Lo que pasa es que en otros años, decirlo como si fuera por costumbre, pagaba normalmente en esta fecha, pero insistir no siempre es así. Y no hay una ley que de manera expresa establezca que tenga que realizarse el pago el día 30 de junio o el día 30 de julio, o que no pasara del mes de agosto, septiembre, etc. Se negocia el incremento salarial ya iniciado el año. Luego, entonces, tenemos que aplicar este pago retroactivo del incremento nada más, porque yo insisto mucho, Emanuel, y quiero dejarlo muy claro, no hay adeudo de una sola quincena a los maestros. Todas las quincenas les han sido pagadas en tiempo y forma. Únicamente estamos viendo el pago del retroactivo del incremento salarial. Que jinetearon el recurso es otro de los señalamientos. que han puesto los maestros sobre la mesa. Perdón, me... Que jinetearon los recursos es otro de los señalamientos. Es totalmente falso eso. Está en el imaginario de algunas personas, porque no es así. Nosotros incluso dentro de las auditorías que nos hacen los órganos fiscalizadores, si pretendiéramos hacer ese jineteo, tendríamos que nosotros devolver en un momento dado el interés que pudiéramos generar por, como dicen ellos, jinetear el dinero. Pero es totalmente falso, Emanuel. Si tuviéramos hoy el recurso, desde luego que ya se hubiera dispersado y ya se hubiera pagado. Por otro lado, ¿qué pasó con los maestros detenidos? ¿Cuántos son? Porque por un lado nos dicen uno, dos. Por el otro, los maestros dicen que fueron cinco. Mira, Emanuel, en este contexto te quiero decir que la presente administración de la Cuarta Transformación encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador y que aquí en Tabasco encabeza hoy el gobernador Carlos Merino. Somos partidarios, Emanuel, de la paz y del diálogo. Por ello estamos conscientes que para que haya paz debe existir diálogo. Y para que exista diálogo debe haber disposición. Nosotros el día de ayer, cuando se iniciaron las protestas o los bloqueos, porque te quiero decir algo, no es lo mismo la manifestación al bloqueo. La manifestación es un derecho. Bloquear avenidas es incluso hasta un delito. Y cuando ellos estaban expresando sus inconformidades, un servidor a través del director de gobierno de la Secretaría de Gobierno le hizo saber a una de las maestras la disposición de nuestra parte de reunirnos. Sin embargo, nos encontramos con una negativa tajante. Pues buscaban que en ese momento ahí se hiciera el pago. Entonces, se les dijo incluso, pues que teníamos que hacer el desbloqueo de la avenida para no seguir afectándose a terceros. Hay un video donde esta maestra se lo comunica a quienes estaban bloqueando la avenida. Y aún y todo con esta disposición por parte del gobierno, de manera directa, con la instrucción que nos ha dado el gobernador a todos y cada uno de sus servidores públicos, que debemos de tener una política de puertas abiertas, no aceptaron ellos el diálogo. Entonces, llegaron las fuerzas estatales a poder liberar la avenida. En ese contexto, hubieron dos detenidos. Fueron solamente dos detenidos que estaban bloqueando la avenida, Emanuel. Bien, ¿y qué ha pasado con ellos? Te comento que, tal y como ya se dio a conocer, anoche sostuve una reunión de trabajo con la maestra Marielena Alcudia, así como con diversos integrantes del sindicato que ella representa. Y se acordó seguir trabajando de manera conjunta, como lo hemos hecho en varias ocasiones. Y ella solicitó que, por favor, no levantáramos cargo en contra de estos dos maestros. Y como existe total disposición por parte del gobierno de la Cuarta Transformación, como yo te lo vengo manifestando, decidimos no levantar ningún cargo. Y desde anoche, los dos maestros fueron liberados, Emanuel. Estos maestros que protestaron ayer, Guillermo, ¿a qué grupo pertenecen? Son maestros que entiendo yo que son del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de la sección 29, que representa a la maestra Marielena Alcudia. Sin embargo, la protesta que estaban haciendo ellos, también recitarlo, no era en un afán, porque así me lo dijo la propia lideresa sindical, a través del sindicato, sino de manera ellos, particular, por decirlo de alguna manera, optaron por hacer estas protestas, Emanuel. Esto es, estas protestas se llevaron a cabo sin el aval de la dirigencia sindical. Mira, yo no quisiera decir si tenía o no tenía el aval de la dirigencia sindical, pero sí precisar y dejarlo muy claro que las protestas no las estaba realizando quienes integran el comité o los integrantes de la sección 29, más bien, de este Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni de ningún otro sindicato. O sea, no tenían relación con los sindicatos, por decirlo de alguna manera. ¿Cuántos profesores son los que participaron en esta manifestación y bloqueo? ¿Ustedes tienen el dato exacto? El dato exacto no lo sé, pero sí son alrededor de 70 maestros. 70 maestros. Por otro lado, estos 70 maestros, dices, se les ofreció el diálogo y dijeron que no, uno tajante. ¿Qué hay detrás? ¿Es un tema político grilla lo que estamos viendo? Mira, Emanuel, no lo descarto. Yo lo he dicho en otras ocasiones, somos respetuosos de la vida interna, de los sindicatos, de los magisterios, en este caso, del magisterio. Sin embargo, sí nos llama poderosamente la atención, el día lunes, que ellos se presentaron en Palacio de Gobierno, primero ellos iniciaron un recorrido en la Secretaría de Educación. Ahí fueron atendidos por el subsecretario de Educación, por el profesor Santana Magaña. Y posteriormente, y el profesor ahí les dijo las fechas de pago. Y posteriormente acudieron a Palacio de Gobierno. Ahí se les recibió, se les atendió a través del director de atención ciudadana del gobernador y del director de gobierno de la Secretaría de Gobierno. El día miércoles van directo a Palacio de Gobierno, se les vuelve a atender en Palacio de Gobierno. Les ofrezco el diálogo yo en la Secretaría de Gobierno. Y sí, lo que yo te digo que me llama la atención es que ellos no aceptan este diálogo. Únicamente se van directo a bloquear la avenida. Entonces, bueno, pues fue donde tuvimos que actuar en consecuencia. Entonces, ¿podemos entender que ellos no quieren dialogar? ¿Lo que quieren es desestabilizar, secretario de Gobierno? Mira, yo te recordaría que son más de 30.000 miembros que tiene el Magisterio. El gobierno que encabeza Carlos Manuel Merino Campos aquí, reconoce la labor que realizan ellos en pro de la educación de las y los tabasqueños, Emanuel. Y ahí vamos a propongar nosotros por esta dignificación y reconocimiento a su trabajo, a su labor. En que somos respetuosos en consecuencia de sus derechos. Entonces, pues yo no quiero pensar de esta manera. Yo quiero pensar que, bueno, tenían esta inquietud. Pero hay que entender que los derechos humanos no son absolutos. También he puesto ejemplos en tu programa, Emanuel. Y hoy voy a poner otra vez el ejemplo. Yo no puedo, bajo el argumento de que tengo un derecho constitucional de reunión, convocar a una reunión con 30 personas en la casa de Emanuel Pivilla, bajo este argumento constitucional que tengo, porque entonces yo estaría violentando el derecho que tú, Emanuel, tienes a la propiedad, a tu propiedad privada. En ese sentido, insisto, no son absolutos los derechos cuando empezamos a perjudicar a terceros. Ahora, hablas de 30 mil maestros que están en esta dinámica de servir, de atender el tema de la educación en Tabasco. Sin embargo, este grupo de 70 trae otra dinámica. Ayer que te reuniste con María Elena Alcudia, la secretaria general del CENTE Sección 29, ¿te comentó algo al respecto de este grupo? No, la verdad es que creo que ya, o sea, ya la dinámica que tiene es de construir acuerdos. Como yo te digo, esta parte, esta relación que tenemos no se ha interrumpido, ha sido constante, ha sido permanente. Y la maestra María Elena Alcudia, lo que planteaba, bueno, es ya dejar en claro, por los sucesos del día de ayer, cuándo se iban a realizar este pago de este retroactivo. Sin embargo, ella reconoce expresamente, porque me lo reconoció ayer, porque yo sí lo comenté en la mesa, Emanuel, que a diferencia de otras administraciones atadas, nosotros hemos realizado en forma oportuna el pago de sus quincenas. Entonces, en ese sentido, no hay queja por parte del magistrado, Emanuel. María Elena Alcudia, ¿se deslinda de este grupo de 70 maestros? Sí, ella no encabeza esta protesta, ella no lo propicia, y ella no los mandó, pues, para decirlo claro. Bien, por otro lado, estos maestros siguen en pie de guerra, pudiéramos decirlo de esa manera, y es que han convocado a una gran marcha para este día. Nosotros tenemos informes que vendrían maestros de Centla y Tacotalpa, esto es, ya va escalando. Una protesta que ayer fue de 70, pudiera hoy ser una protesta que concentre a más maestros, y además, también se ha informado que los maestros detenidos darán una rueda de prensa hoy a las 2.30 de la tarde. Se percibe que no quieren solución. Esto es, que siguen con los planteamientos iniciales, que se les pague de inmediato. Yo haría un llamado a la cordura, a la paciencia, a todo el magisterio, Emanuel. Yo creo que la enorme mayoría del magisterio está en esta dinámica. Yo creo que a ellos no se les olvida que la crisis magisterial, por ejemplo, del 2013, ahí sí eran reprimidos por el gobierno perredista. No se les olvida cómo a partir del 2015 era la constante, el adeudo del pago de sus quincenas, y que también cuando hacían esos legítimos reclamos, eran reprimidos por estos gobiernos. Al contrario, hoy, te insisto y lo reitero, estamos al día con el pago de sus quincenas. Lo que se les adeuda es ese retroactivo del incremento salarial. Luego, entonces, ¿cuál es el planteamiento que ayer platiqué con la maestra María Elena? Que se les va a pagar la próxima semana su segunda quincena de julio, y se les va a adelantar incluso, Emanuel, la primera quincena de agosto. Yo quisiera que recordaras el año 2018, Emanuel, cuando había adeudos por parte del gobierno perredista a todos los burócratas, a todos los maestros. Imagínate aquí, no solamente le estamos pagando en tiempo y forma, sino que se les va a adelantar la primera quincena de agosto. Y además, el retroactivo federal va a ser gestionado por el gobierno del Estado para que la próxima semana se pague también el retroactivo federal. Quedaría solamente pendiente el retroactivo estatal que será pagado en el mes de agosto, Emanuel, con la intención de que sea pagado a más tardar el día 15 de agosto, Emanuel. Entonces, yo sí soy muy claro, muy, muy preciso. Creo que no hay, bajo esta dinámica, elementos para que proteste el magisterio en Tabasco, Emanuel. Bien, si vuelven a bloquear, ¿los volverán a desalojar, secretario de gobierno? Vamos a invitarlos, como siempre, primero al diálogo. Pero yo te insisto, para que exista diálogo, debe haber disposición. Si no hay disposición, pues entonces vamos a tener que actuar en consecuencia. Yo sí te lo respiro y soy muy claro, no podemos permitir que se violente el Estado de Derecho en Tabasco, Emanuel. Bueno, entiendo entonces como un sí. Si vuelven a bloquear, ¿los van a desalojar? Como siempre, vamos a invitar al diálogo y si hay un ojo contundente por parte de ellos a como nos encontramos ayer, sí vamos a actuar en consecuencia. Ahora, en cuanto a este grupo, ¿la Secretaría de Gobierno mantiene comunicación con alguno de estos integrantes del grupo para evitar la protesta de este jueves? Mira, que protesten, Emanuel, no es problema. Yo te lo insisto. La manifestación se puede dar, pero siempre y cuando no afecte a terceros. Nosotros no intervenimos con la fuerza pública cuando ellos marcharon sin bloquear la avenida el día lunes. Nosotros no metimos la fuerza pública, incluso ayer cuando estaban en la explanada de Palacio de Gobierno. Nosotros tuvimos que actuar cuando bloquearon una de las principales arterias de la ciudad que además va de la mano con que estamos ahorita haciendo la remodelación del malecón de la ciudad. Pues imagínate el caos que se estaba provocando. Guillermo del Rivero, ¿qué le dices a todos los protagonistas políticos, opositores que les han acusado de gobierno represor, de gobierno golpeador, que usan el garrote? Lo ha dicho Fósil, lo ha dicho Gaudiano, lo ha dicho Herubiel, lo han dicho diputados de bancadas del PRD y PRI, entre otros actores. Mira, Emanuel, creo que tenemos que elevar el debate político. De veras que me extraña, bueno, no me extraño, sino que ya nos sorprende más bien estas actitudes por parte de algunos actores políticos que únicamente pretenden con cualquier situación sacar, ahora sí como decimos de manera coloquial, agua para su molino. Mira, yo te decía ahorita y te recordaba situaciones en el pasado, ellos ya han gobernado y ellos sí fueron represores y ellos, aparte de ser represores, incumplían con sus obligaciones patronales. Y ahorita te decía, acuérdate la crisis que se vivió en el año 2013 en el sector educativo. Acuérdate cómo a partir en el gobierno perredista del 2015 al 2018 era una constante el adeudo del pago de los salarios con los trabajadores de la educación. La UCAD sufrían todos los diciembres de cada año, Emanuel. Acuérdate cómo ellos, el magisterio, bloqueaban las casetas de Macuspana, bloqueaban la avenida Méndez por la falta de pago de sus quincenas. Era ahí la enorme diferencia, Emanuel. Aquí nosotros no adeudamos ni una sola quincena. Los gobiernos perredistas y los gobiernos peridistas sí adeudaban las quincenas de los salarios de los trabajadores. Aquí no estamos en este supuesto. Y aún con todo y este adeudo, ellos mandaban a reprimir a los maestros. O bien, cuando hubo una protesta legítima por el magisterio a nivel nacional por la mal llamada reforma educativa del PRIAN y de Peña Nieto, cómo vivimos las represiones a los maestros cuando estaban, ojo, Emanuel, cuando estaban en la explanada del Tocas o de la Ciudad de México los mandaron a atacar por la fuerza. Ahí no estaban ni bloqueando calles, pues. Y la otra, las represiones que vivíamos de manera constante en Oaxaca, en los gobiernos peridistas de Oaxaca, creo que no tienen la autoridad ni política ni moral para hacer estos supuestos reclamos que, insisto, únicamente pretenden descalificar las actuaciones del gobierno de Morena, que hoy somos distintos y que hoy están cambiando las cosas porque, como te lo decía yo al inicio, Emanuel, nosotros no somos un gobierno represor, sino que el diálogo prevalece y no estamos reprimiendo ninguna idea. Guillermo del Rivero, agradezco estos minutos. Don Emanuel, como siempre yo te agradezco también el espacio decirte que el gobierno de la Cuarta Transformación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos aquí en Tabos, Tabasco, va a seguir trabajando de la mano con el magisterio a favor de la educación de las y los tabasqueños. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenos días, es el secretario de Gobierno.